Hola a todos, bueno, me encuentro frente a un ejemplar de Lactarios Deliciosos. Este año han salido un poco tarde, al menos casi ya a principio de invierno y recién venían saliendo. Se puede apreciar su forma anaranjada, sus anillos, forma de copa, espectacular. Vamos a ver si vemos alguno más. Siempre cuando se encuentra uno, allí puedo ver otro. Siempre cuando se encuentra uno, aparecen más. Ven, aquí también encontramos otro, pero este ya tiene ligeras manchas verdes, que quiere decir que es un hongo que ya va alcanzando una edad más avanzada. Quiere decir que es bastante viejo. En lo recomendable, en lo menos cuando ya estén así y dependiendo cuánto quiera uno consumir, tratar de dejarlos. Cuanto más viejos, mejor dejarlos para que sigan largando esporas. Bueno, vamos a ver si encontramos más. Siempre hay que revisar bien la zona. Bueno, aquí, aquí se ven más. Ese está grande, ven, como les digo, vienen saliendo. Salen siempre en grupo, es muy raro que salga uno solo y no se encuentre ninguno más. Ven cómo se ven. Este está precioso. Ahí se puede apreciar. Ahí tenemos otro. Aquí. Y allí. Bueno, la idea es mostrarles más o menos esta bondad de la naturaleza que nos ofrece en esta época. Digo, hay que tener mucho cuidado para saber cuáles son los que sí se pueden consumir. Y en ese sentido es lo que vamos a ir recorriendo. Bueno, veo que allí hay unos más. Vamos a ver si me da para verlos a todos. Ven, este ya está totalmente pasado. No es recomendable consumirlo. Aquí hay algunos más. Recién me pareció haber, a ver si voy por este lado. Me pareció haber visto unos por acá. Sí. Acá. Ven. Su color característico. Difícil de conjuntir. Allí se ve uno grande. Casi mi mano, el tamaño de este. Este está espectacular. Tiene un tamaño que todavía se puede consumir. Por allí se ve otros. Miren qué bonito. Vamos a dar vuelta a este. Este que se ve muy bonito. Vamos a darlo vuelta y mostraremos por debajo. Ven. Como se encuentra. Comunmente tiene tipo forma de poros. Donde se resalta el color naranjado. Color naranja. Y también se ve también sus láminas también en color naranja. Y a ver, no sé si lastimándolo un poco, surge un látex color naranja. Bueno, en este momento capaz fue poco la marca que le hice. Pero más o menos la idea es mostrarles para que no haya confusión cuando salen a recorrer. Este también. Miren qué bonito que es este. Qué grande. Este está impecable. Este es totalmente excelente calidad para consumo. Acá hay dos más. Ahí hay otro también. Hay muchos en la zona. Y bueno, más o menos, si hay alguno más que por ahí, que no, acá cerquita no veo. Pero más o menos la idea era esa. Mostrarles un poco de los lactarios. Que estamos en época. Y para el que puede disfrutar de ellos, digo siempre con el sumo cuidado de no sacar más de lo necesario. Y siempre dejando algunos para que le haguen esposa. No hay que abusar con la naturaleza. Porque así como la tenemos, así la podemos perder de fácil. Muy bien. Era un video corto y más o menos demostrativo de lo que es los lactarios deliciosos que están saliendo en esta época. Agradezco a todos. Hasta luego. Gracias.